¿Cómo se ha estudiado la edición española en democracia? Yo dediqué varios años a estudiar la edición española entre 1975 y 2003, o sea, lo que había sido la edición española en democracia. Era una época que se hacía pocos estudios de historia del libro. Yo en Estados Unidos había aprendido la historia del libro como historia cultural y me interesaba aplicarlo al mundo del libro español. En 1975 la industria del libro español es una industria frágil, una industria débil, una industria fragmentada y entonces entre 1975 y 2000, 2005, lo que ocurre es, por un lado, se crean unos grandes conglomerados del libro, un poco al modelo americano, el caso más claro es el caso del Grupo Planeta, que se expande mucho hasta llegar a convertirse en uno de los diez grupos mundiales de la edición. Entonces, con este movimiento, España entra entre los pesos pesados del mundo del libro internacional y esto es importante. Por otro lado, se crean también en España unos sellos literarios de prestigio que crean lazos de hermandad con otras editoriales europeas, es el caso de Anagrama, el caso de Tusquets, el caso de Cuadrans Crema. Y entonces, entre estos dos niveles, el nivel de la gran industria y el nivel del prestigio literario a escala europea, yo creo que el mundo editorial español se transforma de una forma muy radical. Además, este proceso influye en la cultura porque estos editores tienen políticas, tienen políticas de creación, tienen políticas de autores, estimulan a ciertos autores por encima de otros, estimulan determinadas líneas. En esta época aparece, por ejemplo, la nueva narrativa de los años 80. Muchas veces los editores están detrás, intervienen muy personalmente. Por tanto, la edición española de esta época configura lo que los sociólogos franceses como Bourdieu han llamado el sistema del libro. Este tipo de ferias son una cosa muy interesante porque una vez al año agrupan muchas energías, se convierten en centros donde la gente discute, intercambia información. Para los periodistas es muy bueno porque transmiten la información más puesta al día de lo último que se está cociendo y creo que son un poco el equivalente a los grandes festivales de cine, a la vez escaparate y lugar de intercambio, lugar de generación de ideas. Y también es lo que marca el glamour del libro. El glamour de la sociedad del libro donde más se ve es en estas ferias, como son la de Frankfurt sobre todo, pero también la de Londres o la feria americana, la ABA. Además, esto crea cohesión, crea la idea de que la sociedad del libro es internacional y yo creo que esto es importante en la cultura de nuestros días. Yo creo que la literatura popular tiene mucha importancia cultural porque crea símbolos, crea imaginarios, que sería de nuestra vida sin Sherlock Holmes o sin Julio Verne o sin el Parque Jurásico de Michael Crichton. Esto, sobre todo en España, la alta cultura no se ha atrevido, generalmente, ha rehusado abordarlo en las universidades, no se estudia todo esto, generalmente. A mí me parecía un tema muy bonito, tanto efectos internacionales como efectos españoles. Tú no entiendes la cultura española del último medio siglo sin éxitos como los de Gironella, la trilogía de Gironella, sobre la Guerra Civil, sin ver por qué Ruiz Zafón ha tenido difusión internacional. Y entonces opté por centrarme en este capítulo del mundo del libro y escribí Código Bestseller, que es, por un lado, un repaso histórico a lo que han sido los superventas desde la Edad Media hasta el presente y, por otro lado, una selección de 70 obras, pues desde Los Tres Mosqueteros o La Vuelta al Mundo de 80 Días hasta las obras de Stieg Larsson o El Perfume, intentando explicar por qué son tan atractivas e intentando, aunque suena poco a presupuesto, redimirlas culturalmente, no porque yo creo que tenga legitimidad para hacerlo, sino porque es que creo que la cultura se nutre mucho de este tipo de obras. La función actual del editor es filtrar. Estamos en un mundo con muchísima información, cada vez la gente escribe más. El siglo XX fue el gran siglo de los editores, el gran siglo de los editores culturales. En el siglo XX los editores eran grandes figuras, eran estos señores como Siegfried Unsel, como Gastón Gallimard, como el creador de Penguin, como Julio Unaidi. Eran hombres, sobre todo hombres, había alguna mujer pero menos, eran hombres de gran cultura que supieron rodearse en sus respectivos países de las élites culturales y, al mismo tiempo, con la mentalidad económica, el sentido del negocio que les permitió hacer funcionales sus casas editoriales. Entonces, estas grandes figuras del mundo de la edición eran gente con glamour, eran tipos elegantes que iban con sus cochazos a estas grandes ferias. Y eso yo creo que es lo que configura el imaginario del editor del siglo XX. La gente habla del editor del siglo XX y piensa en Gastón Gallimard o en Carlos Barral. Esto se ha acabado porque el mundo actual está mucho más acelerado, la gente vuela en vuelos low cost y, en vez de ir a los grandes hoteles, los editores van a hoteles de tres estrellas en habitaciones pequeñitas. Es todo mucho más funcional, mucho más rápido. Un editor es alguien que no es creador, pero entiende de creación y, en algunas cosas, puede ayudar a que la creación fructifique. Acordémonos del famoso caso del Gran Gatsby. Scott Fitzgerald empieza a trabajar en este libro, pero es Maxwell Perkins que, hablando con él, le facilita que desencalle tres o cuatro capítulos, le hace cambiar el título, etcétera, etcétera. El reconocimiento de una editorial literaria, una editorial cultural, es que sea identificable y creíble. O sea, por un lado, que consiga marcar un tono, un cierto tipo de tono que, a veces, no es muy definido, es un aroma o es una cierta cualidad atmosférica que hace que los lectores, cuando se acercan a esta editorial, saben que ahí hay algo especial. Por tanto, tiene que ser una cosa identitaria y tiene que ser una cosa con credibilidad, que no dé gato por liebre. Un editor bueno no se equivoca muchas veces, se equivoca alguna. Pero, efectivamente, en las editoriales culturales, el sello transmite convicción. Y eso es fruto también del acierto reiterado. El entorno digital lo que ha hecho es dinamizar mucho y fragmentar mucho todo lo que es la industria cultural. El papel de lo digital será más fuerte, yo creo, en difusión y en comunicación, pero en lectura parece ser que no va a ser hegemónico. Los editores, claro, por un lado, tienen que tener unos fuertes conocimientos humanísticos y, por otro lado, tienen que saber algo de números y de dinero, también tienen que saber un poquito de marketing, al final, tienen que saber un poquito de unas cuantas cosas. Yo creo que los editores han de tener estudios o de humanidades o de economía o de empresa, pero pienso que van bien algunos másters que se han hecho. Josep Vergés, el editor de Destino, que es el creador del Premio Nadal y que impulsa con destino esta especie de editorial a la inglesa. El segundo es Carlos Barral. Carlos Barral es un editor mucho más radical que Vergés porque es un editor que apuesta por la experimentación literaria, que apuesta por la innovación. Es el editor que, desde Barcelona, crea el boom de literatura hispanoamericana, premiando a Vargas Llosa, premiando a Cabrera Infante, premiando a Carlos Fuentes. Y, a la vez, es un editor politizado, peleón, un poco al estilo de Feltrinelli. Con José Manuel Lara Hernández y José Manuel Lara Bosch, porque los dos son editores con mucha energía, con un sentido muy visionario, con una gran capacidad industrial. José Manuel Lara Padre, con los Premios Planeta, con la colección Espejo de España, con las enciclopedias, con todo tipo de lanzamientos, agentes literarios impone el sentido del marketing, lleva el libro a todos lados, y aunque no es un libro ultra elitista, o es un libro tremendamente elaborado literariamente, a veces pone un poco de todo, pero sí consigue crear un gran mercado, es un gran difusor de la lectura. Y José Manuel Lara Bosch, su hijo recientemente fallecido, toma su antorcha y lo impulsa al máximo. Los agentes literarios crean una subdivisión, un nuevo nicho en el mundo del libro, que en España lo abre Carmen Balcéis, que es una figura clave, porque consigue modificar la legislación de los derechos de autor para que los escritores cobren más, no estén liados de por vida a las editoriales, etc. Yo creo que con los agentes literarios lo que está pasando ahora es que se está replicando un poco el modelo de los editores en el sentido de que cada agente literario tiene su estilo y transmite un cierto tipo de entender la literatura y el libro. Yo creo que España tiene deberes pendientes en varios campos. El primero es en los archivos editoriales, o sea, aquí no se ha creado un instituto de memoria editorial como el que existe en Francia, por ejemplo, o se ha creado algún tipo de asociación que vincule y facilite la tarea de los investigadores, como la Sociedad para el Estudio de la Edición y de la Autoría, que tienen varias universidades americanas. Yo he participado en los últimos años en una iniciativa que acaba de poner en marcha la Biblioteca de Cataluña y que es el mayor portal de fondos editoriales que hay en estos momentos, yo creo, en el mundo hispánico, que se llama Portal Patrimonio de Editores y Editados, que está centrado en las editoriales catalanas, pero como resulta de las editoriales catalanas en el último siglo y medio, son las más importantes del mundo hispanoamericano, pues tiene una gran información y yo creo que cada vez más los investigadores van a ir allí porque es una biblioteca que está captando legados de grandes editoriales. Recientemente se ha incorporado Gustavo Gili, que es una editorial clave de enciclopedias, de arte, de diseño, y también, por ejemplo, Plaza de Janés acaba de legar todo su archivo gráfico. El Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que apoyar el libro español, tiene que ir a las ferias, tiene que conseguir credibilidad del libro español, y yo creo que tiene que tener presente que España es un país pluricultural, con lo cual lo que tiene que apoyar fuera es la literatura en castellano, pero también la literatura en catalán, la literatura en euskera, la literatura en gallego, o sea que la imagen española que hay que proyectar de cara al exterior es una imagen compleja. España en estos momentos es el cuarto o quinto país productor y exportador de libros, la edición es la primera industria cultural española, bueno, lo que tiene que hacer es consolidar esta fuerza, consolidar este papel preeminente, no dormirse en los laureles, crear instrumentos, crear instituciones de I más D, que vean qué está pasando, o sea, yo creo que España tiene que apostar por la memoria y por la proyección de futuro del mundo del libro. La memoria está descuidada por eso, porque no hay archivos editoriales, pues hay que crearlos y hay que facilitar todo esto. El punto del futuro, pues hay que crear instituciones que permitan proyectar hacia dónde tiene que ir el mundo del libro. Ahí en Madrid se ha creado también recientemente la Casa del Libro de la Fundación Sánchez Rupérez, que es muy ejemplar en esto, están haciendo I más D, bueno, pues este es el tipo, yo creo, de trabajo que hay que intentar extender, que hay que intentar apoyar y por el que hay que seguir.